que otra gente de youtube en que se anda santos bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal de santos bienvenidos al capítulo número 32 de lo que va y no ya hasta el momento así es bueno el capítulo pasado fue un capítulo más de transición no tuvimos ahí defendiendo a un monstruo mitad monstruo mitad humano así tanto como y no ya sean aunque el padre no era así grandote no sé por qué salió así de grandote el tipo se me hace mi teoría loca es que el tipo de tomaba forma tipo de persona quizás bastante agradable como para tener pareja pero al final su verdadera apariencia era así como el de el hijo posteriormente no y bueno la pobre mujer cayó la trampa y bueno las cuestiones que pudieron resolver ese problema y ahora vamos en marcha rumbo a darle la medicina a los que quedaron afectados por el veneno de naraku no así que va más o menos por ese lado los episodios estos no así que este vamos a ver si es que también unitario si es igual de entretenido que el capítulo pasado bienvenido sea porque estuvo muy bueno además tuvimos ahí un momento bastante interesante de inuyasha con o menos así con la gente encima que decir voy a poner en play a este capítulo y y Yohei recuperó el conocimiento. Tienes que ser fuerte, Yohei. La medicina de ella está funcionando. Sacerdotisa, Yohei ha vuelto en sí, venga. ¿Qué vio? Los espíritus malinos quieren amorearse. Bien, bien, bien. ¡No! ¿Ya están buscando para qué? Es usted aquella sacerdotisa que cura a los soldados heridos sin importar de qué van los son. Nos contaron que usted puede desfajirnos para resucitar a las personas que están a punto de morir. Y claro, y en la guerra eso no conviene. Yo solo cura a los soldados con buenos deseos, señor. Le contaremos todo en el camino. Acompáñenos. El reencuentro de Nubiasha y Kikyo. Estará perseguido por la palabra, chico. Se ve bastante lúgubre, ¿no? ¿No será el palacio de... Oye, no puedes pasar. De Narcosí, ¿no? Sí, porque ese... ¡Nubias! El gobierno es de poder. No puedo percibir ninguna señal libre de Nubiasha. ¡Nubias! Parece como si su cuerpo estuviera totalmente vacío. ¡Oh! ¡Qikyo! ¡Sí! ¡Nubias! 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 ¡Chabón! ¿Puedes decirme cuál es tu nombre, jovencita? Mi nombre es Kikyo, señor. Kikyo sigue con vida. Esa mujer cayó en mi trampa hace 50 años. Se supone que había muerto junto con la perla de Shikon. Pero está viva. ¿De dónde habrá salido? ¡Qué problema, ¿no? ¿Y pero qué? ¿Ella no puede percibir? ¡Claro! ¡No puede, boludo! ¡Esto es terrible! Estas tampoco sirven. Se marchitaron. ¿Qué les habrá sucedido? No es ninguna clase de plaga. ¡Enveoraron repetidamente! ¡Claro! ¡Está lloviendo! ¡Pero si es! ¡Está roja como una sangre! ¡Pero qué es eso! ¡Aaah! ¡Qué bueno, boludo! ¿Qué es eso, boludo? Claro, eso debe ser cuando el castillo de Naraku aterrizó ahí. Pero mira ahora el encontronazo que va a tener Inuyasha. ¡No, que te disculpes! ¡No te preocupes! No te preocupes. Él recibió una vida muy profunda con la flecha en que le lanzó las militares. Entiendo que es un enemigo fuerte, pero le costará trabajo. ¿Sabes? Mira, el enemigo está más cerca de lo que creen, ¿no? ¿Cómo es que se llama? ¡Nilo es todo! ¡Qué aguada! Ellos nos dieron unas cuantas monedas, así que debemos ayudarles. ¿Cuándo lo tuviste? ¡Tonto, pues no se la recibas! Por lo regular las gratificaciones se dan después de hacer el trabajo. Más vale bajar un mano que un cinto volando. ¿Hasta cuándo aprenderás, sacerdote? ¡No, soy monje, no sacerdote! ¿Qué te ocurre, Sango? De lo que podemos estar seguros es que la maldad proviene de esa montaña. Estaba pensando si existe otra criatura capaz de tener tantas energías malignas como Narako. ¿Te refieres a alguien aparte de Narako? Eso sería un problemón, pero ya sabemos que no es así. ¿Qué me dices, Kikyo? El jefe está muy grave. Bueno, pienso que no hay nada que pueda hacer, señor. Entiendo. Sé muy bien que se trata de una enfermedad complicada, pero pensé que todavía estaba a tu alcance. ¿Solo soy una sacerdotisa ordinaria? Lamento no serle útil y me retiro. Mmm, te quiere escapar lo bastante posible. No lamento, pero jefe me ha pedido que permanezcas en el castillo. No te resistas y aceptas nuestra invitación. Qué cagada, ¿eh? Pensé que Kikyo estaba aguantada, pero no fue así. Creo que no es demasiado tarde para mandarla después de retirarse de cual es mi venta de identidad. ¡No! Finalmente mis deseos se correrán. Y apoderaron en un momento muy interesante. Mirá vos, o sea que esa es la verdadera identidad de, por lo menos por ahora, de Naraku. O sea, el cuerpo oficial, el que está afectado por el flechazo. Mirá vos. Muy pronto sabremos qué está ocurriendo en esta montaña. ¿Qué parámetros tiene que tener Naraku para cambiar de cuerpo, no? Yo creí que podía, bueno. Este me lo hirieron gravemente por un flechazo. Me cambio a otro, ¿no? ¿Cuál será la circunstancia que... No, van a capturar a Inuyasha. Quiero ver la sorpresa de Inuyasha cuando encuentra a Kikyo ahí adentro. Shippo, cuídalas mucho. Será tu responsabilidad. Claro, puedes coger en mí. Tengan mucho cuidado. Esta energía maligna es muy poderosa. Mirá vos, se la revanca el pibito ahora, ¿eh? Antes era bien miedoso. ¿Se acuerdan las primeras veces? Puedo sentir un gran remolino de energía maligna. Investigaré. No, las almas. Abran. Y también quiero que traigan flechas y un arco. No, van a haber dos flechadoras ahora, chabón. Oye, saco, ¿estás bien? El niño no ha comenzado a intensificarse. Tú sí puedes tolerarlo. Sí, por el momento sí puedo. Bien, mirá. Encontramos la debilidad de la piba esta. Tango. Parece como si él nos estuviera fluyendo. ¿Por qué estás fluyendo en el interior de esa cueva? Espero que Inuyasha y Loco se encuentren bien. El veneno está mucho más denso. ¡No, chabón! ¿Qué estás haciendo, perro? Ay, no sé, está bien. He llegado hasta aquí gracias a los entrenamientos que he decidido. Un ser humano como un chompi era muerto. ¿Y cómo es que Inuyasha se la banca tanto haciendo que es tan frágil a los olfatos, no? ¿Hay algo ahí? ¿Rápido? Sí, por supuesto. ¿Qué culo que tiene que tener Kikyo ahora como para ir investigando y justo cruzarse con Inuyasha, bolón? De todas las personas del mundo, se fue a encontrar con Inuyasha. Bueno, todavía no se encontraron, pero... ¿Pero qué es eso? Sí, es lo que hago. ¡Ya! qué pasa entre eso yo no interveniría yo lo dejaría ahí parece king kong contra boxilla para alimentarse uno de otros supongo la música con los violines le da el toque a la escena ahora me encanta no que buenísimo es abuelo me encanta bueno Uhhh Uhhh los ojos brillantes me hacen... ¿Qué? ¿Te refieres a mi bestia? Espera, espérame Si lo que creo es verdad Puedo permitir que yo haya pele Claro, osea si le gana ese muro Inuyasha Se fusionaría con esa cosa Me encantan los ojos rojos brillando como Shenlong Que dicho sea de paso Me adelanté mucho con Inuyasha Y dejé de lado Dragon Ball Esta semana va a tener que ser un capítulo y un capítulo Oblidadamente Vamos por el 32 De Inuyasha Y el... Y el 20 de Dragon Ball Y eso que tenían que ir a la par siempre ¿Acaso adentro se encuentra Inuyasha? Uhhh Yo creo que peleen en codo... Yo... Yo creo que peleen codo a codo a Aome con Kikyo Las dos con las flechas Si Shifu Quédate a lado de Sango por favor A Aome ¿Quién era esa persona? Ella es Kikyo No tengo idea de por qué llegó a este No, mirá, que tripli alianza Sango Kikyo Y Aome Esto es lo que siempre quise ver O la lástima que... Que... Que Sango está ahí... Apenas... Servible O lo hubiera sido muy bueno ver a las tres unidas peleando La Inuyasha La Inuyasha Que boludo Inuyasha para meterse al ataque así sin más, no? Uy, se va regenerando Guarda tu espada, Inuyasha No le está bien que pelees No digas tonterías No peleo contra él Nos mandará a los dos Escucha, esa técnica del envenenamiento Es el mismo concurso que se usa para envenenar la potra ¿Qué quieres decir con esos concurros? No entiendo nada Mmm, yo tampoco, eh Es un hechismo antiguo Mi amor sirve para crear un hijo En un jarrón se le pucitan insectos y plantijas En aquel diario, lo que sobreviva Será que lo obtengas en el mismo Los poderes de todos Pero no hay otra manera de eso Voy a destruirte Porque yo no seré el único que sobreviviré y salvo en el mismo Pobre monstruo también, no? No tengo otro ¿No vas a destruirte? No La cosa es que si aparece Kikyo y todo lo demás Esto me gusta Necesitamos eliminar la maldición que tiene esta montaña En lo contrario Yasha ¿Quién es? Kikyo El reencuentro El reencuentro No, se distrae, se distrae No Si se le salen las almas muere No No, se la están comiendo No No, se la están comiendo Estas almas son por malas No Si, tal como decía ahí el del agujero negro en la mano No, sin almas la otra muere, bro Nunca vamos a poder ver a las tres en acción juntas, parece, no? Qué fina, bolón Que saquen a Kikyo, bolón No Finalmente Saldrá aquella criatura monstruosa que es Kikyo Compatirán a muerte Dentro de ese hogar Y aquel que gane Ese cielo Será el próximo cuerpo donde habitará Nara Uuuu Mirá vos Qué Pero que sea un monstruo así grandote va a poseer ese cuerpo Malito El recipiente, no? Dirían ahí El de Orochimaru y Sasuke Mirá vos O sea que estás gestando un cuerpo para Justamente estaba diciendo eso Al principio del Del episodio, no? Mi fragmento Cómo se le puede quedar el fragmento así nomás? Siento la presencia de fragmentos Y no me refiero al mío Hay alguien que tiene los fragmentos de la perla Otro o muchos No puede ser O sea que el cuerpo que sobreviva a todo esto va a ser el que tome Naraku Con razón nunca ha cambiado de cuerpo porque estaba fabricando uno mejor y súper poderoso, eh? Mirá vos, ahí tenemos la respuesta Qué grande este Nara, hijo de puta La tenía toda planeada, o no? En esta nueva se hizo un cómodo de veneramiento Hay que detener a Inuyasha o si funcionará con los demonios infertales ¿Se funcionará? Oh, ojo, eh? Me sigo una presencia de fragmentos ¿Será una trampa? Podemos tener un Un power-up de Inuyasha Imaginate que Inuyasha se transforme Tome ahí poderes de demás monstruos Pero si iba a hacer Inuyasha No te atrevas a tocar Tranquilo, tómalo con calma, Inuyasha No, Ome con calma Estás bromeando Yo protegeré a Kichon con un dedo Y está Aome ahí también, viste? Aome, tápate los oídos Yo protegeré a Kichon con un dedo No, eso le va a retumbar en la mente a Aome Aome Se le juntó el ganado a Inuyasha, boludo de la puta madre Menos mal que no siente nada por la otra, ¿no? Chiquito, ¿qué va a ser? Iré porque Kichon no pueda moverse De lo contrario, Inuyasha nos dejará de pelear para seguir protegiendo Mirá vos Mirá vos, ayudando a su contraparte, ¿no? ¿Estás consciente? ¿Puedes moverte? ¿Qué ilusa eres? De nada se dirá que estés aquí Ya es demasiado tarde para salvar Inuyasha Cállate, cierra el pico ¿Pero qué estás diciendo? ¿Y Inuyasha se está esforzando para salvarte la vida? ¿Por qué no? Ya estoy muerta No, si lo matan ¿Qué fue? Qué buena imagen esa, eh Uhhh No, se van a absorber con maldad y todo No, están siendo absorbidos ¿Eso es bien? Sí ¿Pero a ti que corre peligro? Puedo salvar a una ¿A cuál salvo? Mira, Kichon Qué buena imagen ahora Nooooo Qué buena imagen, bro Ahora Naroku sabe que están Los dos con vida Kikyo e Inuyasha Bueno, pero sigue siendo el mismo cuerpo No 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 No, boludo Lo que acaba de pasar No, está Indestructible ahora Maldición 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 Eso va a recordar a Goku y a Mekusei Si realmente Kikyo lanzó Esa flecha para salvar a Inuyasha Hubiera sido mejor Atacar a ese espíritu Maldición Que romper el sello Con muro Kikyo rompió ese sello Con su flecha Para después Gringarle un nuevo cuerpo A Naroku ¿Por qué? No, yo creo que Uy, así termina el capítulo Bien, bien, bien Ya tenemos lo que es El nuevo cuerpo De Naroku En acción Vamos a ver ahora Para dónde va a ir todo esto Porque Bueno, justamente Yo estaba preguntándome Lo mismo, ¿no? Al principio del episodio Si Naroku está bien enfermo Y está dañado Por la flecha Que le tiró a Ome A su cuerpo real Y sufrió bastante ¿Por qué no salta de cuerpo? Y listo, ¿no? Porque se supone Que iba cambiando De cuerpo a cuerpo Habían dicho En las primeras apariciones De Naroku, ¿no? Y bueno Acá tuvimos la respuesta Estaba preparándose Para eso justamente, ¿no? Tal cual como Orochimaru, ¿no? Cuando iba preparando Su recipiente Para cambiar de cuerpo Y que ese cuerpo Sea acorde Y poderoso Bueno, Naroku Estaba haciendo exactamente Lo mismo Y bueno, justo Se metió Kikyo Se metió Nuyasha Se metieron todos, ¿no? Me encantó la reacción De Naroku Al ver a Kikyo con vida, ¿no? Claro, ¿cómo es posible? Si se mutió hace 50 años Y después de todo Ese artilugio Que había montado Para odiarse Con Inuyasha Y demás Verla con vida Fue un golpe Tremendo Me encantó esa escena Porque, claro Fue un golpe De sorpresa, ¿no? Para él Eso me encantó Porque quedó ahí Como medio en jaque Así que fue hermoso Fue hermoso Ese reencuentro Entre Naroku Y nada más Y nada menos que Kikyo, ¿no? Y bueno Después verla A las tres juntas También fue algo agradable, ¿no? O sea Aome, Kikyo Y la otra chica La verdad que 10 puntos Me hubiera gustado También verla A todas Ahí Ah, la triada esa Encima que dos son Con arco y flecha, ¿no? O sea Kikyo y Aome Son las que Van con arco y flecha Y la otra va Lanzando el boomerang, ¿no? Así que imaginate Eso Esos tres poderes Ahí reunidos Y peleando Contra un enemigo En común Sería Lo ideal, ¿no? Seguramente Quizás En algún futuro Pase, ¿no? Porque quizás Nos están metiendo Los cimientos Como para Ver esas Esas tres Sacerdotisas Entre comillas Fusionadas Para enfrentar A Naraku Nada más Y nada menos, ¿no? Después de todo Hay que derrotar A Naraku Para que el otro No se lo absorba El agujero negro De la mano, ¿no? Así que se pone Esto bastante interesante Me gustó Me gustó muchísimo Este episodio Tuvo bastante acción Tuvo ahí Revelaciones Y demás, ¿no? Fue un capítulo Bastante completo, ¿eh? No me esperaba Para nada Un capítulo así Y bueno La verdad que 10 puntos, ¿eh? Vamos a ver Para dónde va a encarar La trama ahora Que Naraku Posee un cuerpo Bastante poderoso ¿No? Se vuelve cada vez Más imposible Así que bueno, gente Hasta acá el capítulo Muchísimas gracias Por este capítulo De acá Junto conmigo Les dejo abajo En la descripción De la que se En el grupo De Facebook Ustedes se quieren unir El segundo canal Si quieren que el chat Son el Instagram Si quieren tirar Un mensajito En el próximo capítulo Un saludo Tu futuro Lo mantendrás Lo mantendrás Lo mantendrás Lo mantendrás